bueno campero esta tarde esta tarde llegaron llegaron los pájaros y vamos y vamos a sacarlos de las cajas y a ver lo que nos han mandado esta semana a ver los miuras que a ver los miuras que vienen madre morderá o no morderá seguro tienen que morder estos pais tienen que hacer esto bueno vamos a ver vamos a ver lo que a ver lo que nos han mandado mira campero que garrones tienen los machatos mira mira ese estoy a tener más confianza pero como me gustan amigos con el piquico corto y con las corbatas negras bonito y nobles madre que sea sobre todo que sea noble vale campeón vale 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 y i i i i i que parecen gallos de pelea hay que comer más bonito vale 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 mira este que es rubio pencho claro este va a ser de los que me voy a llevar yo no hay que dejar una caja hay que dejar una caja para que te lleves camperos van 5 corchugos 3 manguarros y 2 tarugos quiere decirse que 5 van pavilla viciosa los hombros corchugos 3 pavilla nueva del rey que se le dicen con manguarros y 2 tarugos porque son papozo blanco dice pencho no se enfadarán digo no no si hay días que nos conocemos cada pueblo tiene su monte estas se van a pegar un buen viaje ahora yo pido que hay paja este esa caja de abajo es la que se va a enterar para allá esa es la que nos lleva si es pájaro que estoy escuchando campero es de señor Antonio es que trajo señor Antonio es que no se va a enterar para allá no se va a enterar para allá para allá Lo limpio es que vienen los pasos Están preciosos Ya se ha callado Hemos venido, digo, a ver si Si los ve el hombre A sus padres Mirá, campero, para que entienda esto Mirá que garrafillo yo Vamos a ver Vamos a ver Que rica tiene que ver Es que son guapos, eh Son guapos, eh Son guapos Son guapos, ahí Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver las campanas como vienen de luna el primero se ha quedado y no se mueve muchacho que puedes moverte animalito para estar siempre suelto no 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 ¿Qué sucede? no es como mira precioso no es como mira no 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 La campeona que llegan de esta caja Mira, parece un gallo de pelea Gracias Es que le dan vida al cortijo También ya estábamos aquí comiendo y ya estábamos con el ney, con el ney, con el ney Esto es claro ¿Qué? Aquí parece bien de campo, ¿verdad, Pencho? Ya Mira el blanco de la pluma Mira el pájaro Mira el campero, no sé si se distinguirá Se distinguirá, aquí en el video se distinguirá la pluma de este pájaro Mira que pluma tiene este pájaro Pero fíjate que color de pluma tiene, es diferente, claro, claro Los tonales que tiene, ¿eh? El marrón Eso no le diga la expresión L significant y verliera la expresión Que a qualité de break Lo importante tiene querate almayador Explorando así clothing. Silencio Chanda Lo importante What it is Lo importante Lo importante Viste, ahora has cabreado Era el campero más mordido Sí, que es el mar Otro igual, mira Este igual Y mira No llevan los garrones corridos de los granjeros Que eso no quiere decir nada Pero eso es de la genética del pájaro Igual que las corbatas Las corbatas así negras negras de pecho entero Eso dice mucho Los picos, las cabezas Picos de gorrión siempre se ha dicho Los blancos de las cejas Ya ¡Vamos! Otra vez más, ¿verdad? ¡Toma! ¡Claro! ¡Amor Dios! Bueno, Gaspero, ¿y esa caja que se la lleva mañana? Sí, mañana se va la Marta para allá, para Córdoba y unos vecinos suyos que el año pasado, por cierto, nos compraron pájaros unos muchachos de Villaviciosa, bueno, unos muchachos de Villaviciosa otros que es de Villanueva, Villanueva del Rey y otro de Pozo Blanco y ya se van a llevar una caja para repartírsela entre los tres Y así es que nada, Gaspero, esto es lo que ha venido esta semana y ya os digo, Gaspero, porque los pájaros son, ya he visto como vienen de pluma, perfectos pájaros que son tranquilos, mirad a ver si los pájaros briegan en fin, que los pájaros, no quiere decir, no quiere decir que ya por eso son escalones que van subiendo, pero no quieren decir que todos salen buenos ni mucho menos, salen, como he dicho siempre, salen buenos y salen regulares lo que sí que es cierto, que desde los años que estamos trayendo pájaros pues la gente está muy contenta con estos pájaros porque lo que son reclamos malos, malos, no salen que valgan, que no valgan, eso ya es como la lotería el número puede ser bonito, pero si no sale, luego a lo mejor hay un número feo y es el que toque o sea, cualquiera se imagina que iba a salir ese número, pues esto pasa igual a lo mejor el que no es tan bonito es el más bueno esto de Gaspero es un mundo tan, 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 tan complicado y tan difícil pero bueno, nosotros quisiéramos que todos salieran buenos y así es que, y la verdad que hasta ahora, todos los que la gente que se van llevando y están probando salen, el tanto por ciento que salen son buenos entonces pues, seguiremos con la misma historia mi gente, ya habéis visto, hay dos, dos, tres que más, dos, dos que más mordidos si es que, jejeje hay, mucha gente le gustan los pájaros, esos que, esos que pillan así que nada, Campero siempre, siempre para arriba, caramba y ya estamos listos